¿Qué pasa pequeños gatitos? Estamos en otro nuevo vídeo de GTA. Bueno, en este vídeo de hoy vamos a hacer un parkour para subir a nivel 200. Me queda muy poco y espero que ganemos porque creo que si no pasamos, si no ganamos este parkour no voy a ser nivel 200. Adiós. Y ahí la chica muriendo. Y bueno, ya os estaréis fijando que me he cambiado de estilo y también que está nevando en el GTA. ¡No, no, 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 no! ¡Mi prío! ¿La baja que ha tenido mi equipo? Adiós. A ver, voy a tener que tener otra. Ya tengo que hacer yo siempre. Entonces, a ver, ¿ya me voy a quedar aquí o...? Bravo. Bravo y bravo y bravo y bravo. Me he suicidado. ¡Qué bien lo he hecho! A ver si aparece aquí uno. Mira. Por el poco me he suicidado. Ah, vale. Esto de mi equipo. Mira, 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 aún no se ha suicidado. ¿Dónde va a aparecer? Chin, chin. Mira aquí. Ah, no. Es el de mi equipo y aquí está el del otro. No hay igual que tengas una navaja que yo puedo... No. Yo no puedo con nada. Ojo, nos tienen que apuñalar. Sigo que se tienen que coger unas navajas. Y me mató otra vez. Hemos empezado bien y ahora vamos a terminar mal. Bueno, ya voy a pasar de ti porque... Tengo muchas bajas y ya me lo estoy cansando. ¡Bien! Ahora sigilito. Sigilo, sigilo, sé buenito. Sigilo, sigilo. ¡No! No, 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 no. La baja que tienen aquí. Mira, qué boom. Adiós, bajita. Lo sé. Ah, mira. No la quitan. Oh, Tarnanfogot. Qué bien. Creo que no esté el de la navaja. Mira, están ahí todos los del otro equipo. Muy... Vienen todos a por mí. ¡No! Adiós, me he suiciado. Podemos coger otras bajas. A ver. Vale, eres tú de mi equipo. No, a por ti no voy, eh. Adiós. Muy buenas. Muy buenas. Tengo tacones, ¿no? Vamos, no sé qué zapatos me he puesto. Y adiós la baja que tengo. No conseguimos bajas, pero sí perdemos. Bien. ¿Quién está ahí? Uno del otro equipo. ¿Qué ha muerto? Sí, sí. Creo que sí, eh. Vale. Los que tienen navajas, ¿sí que ven ahí? Me suicido. Yo no tengo ninguna navaja, ¿no? Que es mejor para mí. Vale, bien. No tengo ninguna navaja. Y no nos la quitan. Bien. ¿Y dónde está esa navaja? Que quiero saberla. ¿Dónde está? Bueno, por lo menos no he tenido ninguna navaja. Se ha todo hecho, eh. Me da igual. Puedo con todo. Puedo con todo. Que no me mata nadie. A ver si me pueden matar dos. Soclaro, clarinete. No, y me mata la otra. Pero yo no he tenido ninguna navaja. O sea, que no sé por qué nos quitan dos. No, que viene la chica. Que viene la chica. Que viene la chica. Vale, bien. Hemos caído bien. A ver, creo que me quedo aquí. ¿Tengo la navaja? No. Seguro que no. He muerto. He muerto. He muerto. He muerto. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Oh, como se ha puesto mi personaje. Y mi personaje no sabe frenar. Es que mi personaje sabe correr, saltar y un poco de sigilo. Pero lo que no sabe es frenar. Eso sí. No. No, 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 no. Adiós. Yo me he tirado. Como no he tenido ninguna navaja, pues me da igual. A mí no me encargo, no. Vale, pensaba que pueden ir conmigo. Me he quedado aquí quieta. Y voy a partir. Es un buen truco. Ching, ching, ra, ra. De cabeza sufre más mi personaje. Me quedo aquí quieta. Vale. Quiero venir a por ahí. Vale, pues muy bien. Salgo, salgo. No. Es que se me quedó ahí. Y ahora me suicido. Que bien. ¿A que sí? Para mí fatal, pero para los de otro equipo, muy bien. Aunque no les quiten ninguna baja. A ver, me queda aquí quieta. Viene a estirar por mí. Y ahora voy a sus espaldas. Y ching, ching, ra. Me ha salido mal el plan. Dios, que me pasaron de poner 20 minutos. ¿Y qué demás, no? Mierda. P. Venga, venga, sal tú. Es que siempre ahí mi personaje no salta. Nunca salta. Nunca ha saltado por ahí. Bueno, solo una vez. Solo una vez. O sea, fijaros que hay pocas. Una vez. A ver, me quedo aquí. No hay nadie, ¿no? ¿No? Ni nadie. La chica me mata. Para mí es una chica. Porque un chico no puede tener... Bueno, sí puede. Pero eso quedaría mal. En su estilo. Es que ahí no me lo puedo pasar. Nunca. ¿En serio? Esa parte es la peor. No me gusta nada. Ni un poco. Ni una pizca. Adiós. He sacudido a una, pero ella me ha matado. No está mal. Mira que la ha matado, ¿eh? Piensa que puede con Quintresita, ¿no? No. Pero sí. Ya había matado a uno, ¿no? De mi equipo. Entonces le habrá quitado mucha... Eh... Mucha vida. Baja no. Mucha baja no. Mucha vida. Mira. Bueno, me lo he matado. Y yo me voy a suicidar. Vale. Voy a quitar una baja y se la pone. ¿Vale? Vale. Lo he hecho bien. Me da igual. Que me mates tú. Yo quiero matar a uno de los dos. Bien. A ver, hay otro que... Mira. Que alguien me ayude. He dicho que alguien me ayude y que... No pasará nada. Podemos estar... Mirando lo que queramos. Cuatro barras. Es que me gusta hacer esto. Dos contra uno. No. Muerte. Asegurado. Esta se parece un poco a un chico. No sé. Aunque lleva tacones, el peinado parece muy de chico. Digo yo. Se cae. Y muero. No hay nadie más aquí. No. Mira. Me mataste. ¿Eh? Ah, vale. Ni sé que se le había pasado daño. Mira. Se ha suicidado una. Venga. Por allá. Que se sube. Lo que he hecho. La caída que he hecho. ¿No se ha suicidado? Bueno. En mi equipo. A ver. Madre que aparece aquí. Ay. Es que siempre se deben de suicidar los mismos. Pero solo están ellos dos o hay más gente. Porque yo solo me encuentro. Oh my gosh. Eso están ellos. Bueno, no está mal. He matado a una. Ay. ¿Cuándo voy a ser nivel 200? ¿Cuándo voy a ser nivel 200? Y me mata la chica. Creo que voy a subir al nivel 200. Porque me queda muy, 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 muy poco. No, y me tira. Ahí me cae. Ahí me he muerto. Como estoy conduciendo a un coche. Pero el volante está arriba. Y me mata. Por meterme el cuchillo dentro de un... Bueno, es que me la habrá clavado en el corazón. No hay cuándo se va a acabar esto. Voy a ir a por la chica. Que sé que tiene mucha... Día muy poca... Vida. Venga, venga. No. Me suicido. Que mal juego a los parkour. Uno va por el autobús. Que bien va. No, para nunca mi personaje. En serio. Y yo muerto. No me gustan nada de los parkour. A muerto los dos. A muerto los dos. Rip. Yo que sé, yo que sé. Ha muerto por... Yo que sé, yo que sé. Yo que sé. Venga, mátalo. Voy a matar a los dos. Mátala. Que es una chica. Ay, no. Se va a puntito. No. Le ha sacado las tripas a uno. Una ha sacado las tripas a otro. No. Que me ha sacado las tripas. Que me ha sacado las tripas. En serio. Se ganan ahí todos. Y varones ahí abajo. Venga, venga. Venga, ¿te gusta? Es que no puedo pasarme esa parte. Yo sé que es muy sencilla. Pero es que los parkour se me dan realmente fatal. La única baja que tiene mi equipo. Un día de la ceremonia. No sé o suicidarme. No sé ni qué han hecho. Es que también me han hecho fatal. A mí me parece que me han hecho fatal. 20 segundos. Es que puedo tener una baja más. Ay, yo iba por la chica. Cinco segundos. ¿Hasta aquí? Venga. Perdedor. Da igual. Pero a ver. Si subo de nivel. Por favor. Que suba. De nivel. Que suba de nivel. Por favor. TARNAFUGOT. 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 Soy nivel 200. TARNAFUGOT. 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 Y bueno. Pues este ha sido el vídeo de hoy. Espero os haya gustado. Me animo. 10 likes. Hasta la próxima. Adiós. ¡Niñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñiñi